Música Rescatistas continuaban buscando el viernes a 630 personas desaparecidas en una localidad del norte de California que quedó reducida a cenizas por el incendio forestal más letal de la historia del estado que decenas de bomberos intentaban contener. Más de 60 personas han muerto dentro y alrededor de Paradise por el incendio Campfield que se inició hace una semana a 280 kilómetros al norte de San Francisco y es uno de los incendios forestales más fatales registrados en Estados Unidos desde el 2000. Incendios en California, suman 66 muertos, 631 desaparecidos y el fuego sigue vivo. Las autoridades atribuyen el número de muertos en parte a la velocidad con la que se propagaron las llamas por la ciudad de 27.000 habitantes, impulsadas por el viento y alimentadas por la vegetación reseca. Cerca de 12.000 casas y edificios se quemaron horas después de que se inició el fuego, dijo el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California, Kalfair. Las llamas dejaron una escena fantasmal de lotes vacíos cubiertos de cenizas y escombros. Miles de estructuras más siguen amenazadas, mientras los bomberos, muchos provenientes de estados distantes, trabajan para contener y extinguir las llamas. Un perro entrenado busca a víctimas de incendio en California. Ruters, un perro entrenado busca a víctimas de incendio en California. Ruters, la lista revisada de 630 personas desaparecidas ha aumentado en comparación con las 297 enumeradas el jueves por la oficina del Alguacil del Condado de Bute. El Alguacil Coríjonea informó el jueves que se habían localizado los restos de otras siete víctimas desde el conteo del miércoles. Casi 300 personas reportadas desaparecidas fueron encontradas vivas, según el funcionario, que aclaró que la lista de desaparecidos fluctuaría. Hubo otros incendios menores en el sur de California, incluido el incendio de Wall Street, que está vinculado a tres muertes y que destruyó al menos 500 estructuras cerca de la costa de Malibú, al oeste de Los Ángeles. Trump visitará California para reunirse con damnificados por incendios. El gobernador de California, Jerry Brown, y el secretario de Interior estadounidense, Ryan Zinke, visitaron este miércoles la zona afectada y prometieron auxilio estatal y federal para ayudar en las tareas de recuperación. Con información de Ruters y EFEAE.